200 millones de vida Estamos todos locos Vamos que le queda nada Estoy hace como 5 minutos pegando en el cofre Dale Tumor 173 millones Hola a todos Yo soy Cersei Estamos otra vez en Roblox En un nuevo simulador Estamos en Pet Simulator X El mejor y nuevo simulador De Roblox En el momento que estoy grabando este video El juego tiene casi 100 mil personas Que lo están jugando al mismo tiempo Eso significa que debe estar buenísimo Así que antes que nada Quiero recordarles Suscribirse al canal y activar la campanita Y notificaciones que subo videos todos los días Y es super importante Y que me apoyen con muchos muchos likes Les pido por favor que le dejen like a este video Que lo vamos a hacer épico Saben que me gusta romper simuladores Vamos a tratar de romper este Cueste lo que cueste Antes que nada de empezar Les quiero mostrar que tengo dos pets Tengo a Conerso Un conejo Que es de Cerso Eh No me dejan verlo Ya ven que es una mascota Que me dieron por un código Les voy a dejar los códigos de este juego En la descripción Para que les den monedas gratis Este tipo de juego ya lo conocemos Habíamos jugado a uno parecido hace un tiempo Lo que tenemos que hacer es poner nuestras pets Que vengan a agarrar las moneditas Y ahí les van a empezar a pegar ¡Pum! Dale Conerso Dale Conerso Bien Y nos van a dar gemas Y moneditas De bonus ¿What? ¿Cómo explotó eso? Lo que quiero hacer ahora Es que ya tengo dinero Con los códigos que usé Para agarrar un huevo nuevo No se cuenta Cuatro pets podemos tener Así que Nos podemos comprar dos Cuando nos alcancen Y ahora vamos a empezar fuerte Vamos a ir con todo Después de agarrar esta pet ¡Oh! ¡Una vaquita! Vamos a ir a empezar a gastar Robux Y lo que sea necesario Para romper el juego Ya tenemos cuatro pets Ahora vamos más rápido Pero lo que quiero comprar Es que si vamos acá Tenemos una hoverboard Acá vemos el botón de la hoverboard La vamos a comprar Porque a quien no le gusta gastar robux Chicos Código Cerso en la tienda de Roblox Y esto nos va a permitir Ir mucho más rápido por el mapa A ver cómo es ¡Oh! ¡Mirá cómo voy por el mapa! Listo Me encantó Me encantó También podemos hacernos VIP En el juego Vamos a comprar el VIP Código Cerso En la tienda de Roblox Y vamos a venir ¡Uh! ¿Esto los tenemos que romper también? Yo pensé que los agarrábamos Nada más Y acá venimos Y nos dieron ¡Mil diamantes! Y un super lucky boost Ok No sé para qué sirve el super lucky boost Pero ahora lo vamos a probar Y quiero también ver Para qué sirven las gemas Porque todavía no vi para qué sirven Necesitamos 10.000 monedas Para pasar a la próxima zona Por lo que vi por ahora Lo que podemos hacer con las gemas Es convertir 5 mascotas En una dorada Dorada Igual yo ya tengo bastante dinero Y podría comprarme Aunque sea una de estas primeras Mascotas doradas ¡Oh! Vamos a tener un cerdito de oro Para esto lo tenemos que probar Vamos a comprar Una mascota de oro Creo que me voy a comprar dos Tengo un gatito Bien No, no me alcanzo para la próxima Pero no importa Porque acá mis mascotas Se quedaron agarrando dinero Mientras ¡No acaba de caer un cofre gigante Del cielo! ¡Vayan a pegarle mis mascotas! Encima la mascota dorada Saca 9 Esto es el daño que hace 9, 7, 7, 7 y 2 Tuve que sacar al corerzo Pobrecito Pero no importa ¡Ah! Pero que tiene 20 millones de vida Al cofre 9.000 podría comprar ahora Acá Que esta mascota Debería ser bastante Bastante mejor A ver ¿Qué nos toca? Nos toca Un cerdito de oro ¡Vamos! Saqué Un cerdito de oro Me encantan los cerditos Y 21 Vamos a sacar la de 2 Vamos a agregar la del 21 Y vamos a poner también Que le pegue al cofre Ya que estamos Tengo muchísimas ganas De comprarme este cofre Nos da Una bet Que nos da 150 Más de daño Y hace 4.000 De daño ¿A quién no le gusta Gastar robos Chicos Códigos Son las tiendas De Roblox No podía evitar Comprarlo Miren Que lindo cofre Tiene una carita Tiene una carita No puedo No comprarlo 4K 4K de daño A ver en cuánto matamos ¡Tumó! ¡Tumó! ¡Mirá, mirá, mirá! 60.000 de dinero ¡60.000 de dinero! Vamos a comprar El próximo área Perfecto Acá lo tenemos ¿Y esto qué es? Mejorar ¿Podemos mejorar mascotas? ¡Ah! Nos podemos mejorar A nosotros Y a las pets Ok Y con gemas Esto me gusta Vamos a comprar Yo creo que Lo de más diamantes Porque eso Podemos llegar A ser bastante Pet Fuerza de pets También me gustó Un montón Vamos a mejorar Nuestra velocidad La velocidad De las pets Y creo que Ahí estamos ¿Que ahora puedo romper El cofre gigante? ¿Que ahora podemos romper El cofre gigante? A ver qué nos da El cofre gigante ¡Tumó! ¡Tumó! Me dio un montón De dinero Y un montón De gemas Madre mía Tengo 4.000 gemas Ahora 238.000 De dinero Eso es muchísimo A ver Me voy a comprar Creo que La mejor pet Que pueda ¿No? Total La zona Podríamos ver De comprar Una zona más A ver Que tenemos Un golden raccoon Pasamos A la próxima zona Y acá ¿Qué tenemos? Fuse pet Podemos fusionar 2.500 Y podemos fusionar Hasta 3 pets Si hago así Por ejemplo 2.3 ¡Ah! Puedo mezclar Todas las pets En una ¿Que podemos Comprar pet De diamantes? ¡Ay! ¡Ay! Mirá algo Que son las épicas Tienen colorcitos Que brillan ¡No! Me tocó una básica No importa Pet Yo te quiero igual Pero hubiese preferido Tener una mejor Vamos a sacar Un cerdito Lamentablemente Y a ver Si podemos Seguir juntando Más dinero Que quiero Comprar La próxima zona Es que era Una pet De arcoiris Me pasé un poquito Lo sé Me pasé un poquito Tengo 5.500.000 Vamos a comprar Una pet De oro Con pepitas De oro A ver Que me toca Por favor Otra básica ¿Por qué me tocan Todas básicas? No te la puedo creer ¡Eh! Pero tiene 420 De daño ¿Eh? Tampoco Nada mal Y ahora podemos Avanzar Varios lugares Creo A ver ¿Qué hay? En el próximo área Tenemos una casita En este lugar Parece que No hay nada Vamos a tener que avanzar En un próximo A ver En el próximo Si veo algo Sí En el próximo Tenemos algo 250 millones De patitas ¿Qué es eso? Nunca había visto Esa moneda Patitas Huevo congelado Por favor ¿Qué toca lo bueno Que sale Un millón Cien mil Por favor ¡Un pingüino! Pero también ¿Por qué me salen Todos básicos? Ok Estos son los animales De cada lado Y me parece Pero no entiendo Por qué Estos salen Más caros Que estos A ver Hay de 9 millones ¿No? Pero acá habíamos Terminado en 3 millones ¿Por qué de repente Hay uno de un millón? Vamos a probar Fusionar Todas las pets Que nos quedan Para ver Si nos toca Una super mascota Bueno ¿Qué fusione? ¿Cuál es la que me dio? Mad Scientist Pero No sé cuál es la que me tocó ¿Cuál es la que me tocó? No sé cuál es la que me tocó ¿Esta de acá? ¿Me tocó una peor de las que tenía? ¿O qué? O esto No sé qué acabo de hacer Me parece que perdí las pets y gemas Y no me dieron nada ¡Dale! Mientras mis criaturas rompen esa caja fuerte Quiero ver la próxima zona Vamos a desbloquearla Y esto No sé qué es de las patitas ¡Oh! Subí de rango ¿Y esto cómo se compra? Fantasy coins No sé dónde se consiguen las fantasy coins Podemos comprar una pet de 9 millones Creo que esta debe ser mejor que esta de 17 ¿No? Por lo que vi antes Esta me salió más cara Que esta de acá a la punta Y esta de acá a la punta Era mejor Así que Vamos a comprar la pet de 9 millones 200 mil A ver qué nos toca ¿Por qué me toca todo básico? ¿Por qué me toca todo básico? Siempre básico Nunca me toca Le voy a dar una oportunidad más a este huevo Huevo El cofre que tiene como 50 millones de vida ¿Qué? Ah, pero para Da bastante dinero, ¿no? Mira, 6 millones Para, 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 para Me parece que da bastante Tenía un millón cuando empecé Más o menos A ver cuánto tiene cuando termina Bueno Tampoco es que pido tanto ¿Cuánto tiene cuando empieza? 200 millones De vida Estamos todos locos Lo bueno es que mi cofre Pega 150% más a los cofres Así que le hace bastante daño Yo no sé si probar a ver cuánto me da Los 200 millones Voy a tener que esperar como 5 minutos Pero lo espero, ¿eh? Lo espero a ver cuánto da los 200 millones Vamos, ¿qué le queda? Nada Estoy hace como 5 minutos Pegándole al cofre Dale ¡Tumor! 173 millones Y podemos ir a comprar una pet De las mejores A ver qué es lo que nos toca Por favor, que me toque una pet buena Por favor, lo único que pido Pet de 80 millones La que puedo comprar Vamos a comprar a ver qué nos toca Basic ¿Por qué me tocan todas pet básicas? Dale, dame una buena Dame una buena, por favor Basic de vuelta No me vas a dar una buena, ¿verdad? Me vas a dar... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? ¡Ah, ya me quedé sin dinero! Ok, no me había dado cuenta Tenemos de 3600 Vamos a sacar entonces Esta y esta Vamos a poner esta Y esta Y ahí tenemos Las mejores pets Que pudimos conseguir Yo creo que por acá Los vamos a dejar por hoy, chicos Si quieren que consigamos Más pets Las mejores Que podamos conseguir Del juego Que me quedan dos huevos Nada más Y las zonas Que faltan Tienen que dejar todos Muchos likes Les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau! ¡Gracias!